hola chicas como están bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a realizar una creación súper simple costura recta costura recta costura recta para principiantes completamente principiantes chicas y es esta bolsa que estamos viendo en la pantalla esta creación la hice así completamente recta porque así me la solicitaron y miren qué bonita se ve la verdad es que es súper práctica súper útil pero ya saben cómo se mamaba entonces dije con la misma creación tenemos que modificarla y hacer algo diferente y llegué a la que van a ver al final del vídeo no se lo pierdan qué les parece si comenzamos vamos a necesitar dos piezas de tela una exterior y una interior de 32 por 64 centímetros cada una y en esta yo puse lo que es mi entretela de la que se pega esta viselina termocolante este de el mismito tamaño ahora sí no tenemos diferencia en tamaño y también vamos a necesitar dos cintas de mochila como ésta de 60 centímetros cada uno para las asas y nuestras pinzas alfileres marcadores regla hilo al tono eso es todo chicas comenzamos bueno lo primero que vamos a hacer va a ser colocar nuestras asas también las podemos realizar si ustedes no tienen de esta cinta de mochila simple las pueden hacer y bueno voy a marcar aquí en la parte superior de a partir del borde 7 centímetros de cada lado de esta manera y nuestras asas van a ir a partir de la marca hacia adentro y vamos a dejar hacia arriba un centímetro de nuestra asa eso nos ayuda a que no se nos haga un molote o una parte muy gruesa en esa parte al momento de voltear nuestra bolsa es importante tener en cuenta siempre eso podríamos dejar dos centímetros o más pero uno es suficiente ahora vamos a hacer lo mismo en la en la otra parte y así tenemos nuestras dos asas colocadas vamos a ir a la máquina a pasar un zig zag ya que ha pasado el zig zag aquí en nuestras asas vamos a afianzarlas con un segurito o con algo que no nos vaya a picar cuando volteamos nuestra bolsa porque podíamos atrapar también nuestra asa al momento de la costura vamos a hacer un sándwich de esta manera y vamos a colocar alfileres en todo el contorno de nuestra bolsa en los dos laterales ya que lo tengo así voy a ir por mi parte interior también y voy a hacer lo mismo a colocar alfileres en los dos laterales de la misma forma que hicimos con la parte exterior vamos a pasar una costura por los laterales pero en esta parte que es nuestra parte interior vamos a poner una apertura aquí como de 10 centímetros aproximadamente que son nuestra manita abierta y vamos a pasar entonces la costura de aquí aquí eso no de aquí acá y también en los otros laterales ya pasada mi costura aquí y también en mi parte interior lo que me toca es hacer ya saben que a mí me gusta mucho marcar aquí esta partecita para poder voltear después mi creación y tener la costura marcada así cuesta menos trabajo también podríamos darle una ligera plancha dita para que se marque mejor pero para mí con la uña es suficiente y bueno ahora voy a voltear mi parte exterior de esta manera y voy a cortar antes los piquitos de aquí los podríamos dejar sin cortar no pasa nada porque no hay tanto espesor ok y bueno voy a voltear mi creación y voy a sacar los piquitos con mis dedos en esta ocasión no necesitamos nada especial porque es muy poquito el espesor como les comento esta costura es completamente recta y está padrísima y bueno ahora lo que vamos a hacer es ir por nuestra parte interior y vamos a poner cara bonita con cara bonita y todo va a ir para adentro y de esta manera vamos a buscar lo que son nuestros laterales que es nuestra referencia para irnos derechitas y vamos a colocar una alfiler así en forma diagonal así no se nos mueve de nada porque cuando los ponemos derecho se nos puede desplazar un poquito y en diagonal pues no es mucho más sencillo y aquí voy a hacer lo mismo a colocar otro alfiler igual y después en todo el contorno de mi bolsa podemos afianzar las asas también con él con con alfileres para que no se nos muevan y pues ahora ya que lo tenemos así vamos a pasar una costura por todo el contorno para eso las voy a seguir con la máquina para que vean más o menos como lo realizamos yo quito esta parte de mi máquina y aquí coloco mi bolsa así es muchísimo más fácil que de la vuelta sin atrapar la otra parte como se fijan queda una sola parte aquí arriba y es muchísimo más fácil de realizar lo que si no quitamos esa partecita que nos puede molestar como les dije esta creación es pura costura recta 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 no tienen pierde todo el mundo la puede realizar y se pueden enseñar muchísimo más fácil hacer las cosas derechitas en trabajos como estos y bueno ya saben que siempre hay que rematar y ahora voy a traer mi bolsa hacia afuera volteamos por este pequeño hueco que dejamos y vamos a traer todo 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 nuestro bolso de esta manera sacamos las puntitas de nuestro interior también y ahora vamos a ir a coser esta apertura que habíamos dejado para poder voltear nuestra bolsa vamos a colocar algunos alfileres para irnos derechitas y vamos a ir a la máquina a pasar una costura ya saben bien pegadito a de aquí a acá listo mi costura está pasada se fijan el hilo es igualito a la tela para que no se vea ese hilo feo y voy a embolsar ahora sí mi parte interior en mi bolsa zafo mis asas y ahora lo que tengo que hacer es reafirmar mi bolsa en la parte superior que es esta parte cita de aquí arriba y entonces voy a colocar nuevamente alfileres en todo el contorno y aquí es válido atrapar ese centímetro de asa que tenemos para que no se nos mueve y nos quede siempre bien derechita ya que tenemos todos nuestros alfileres vamos a pasar costura bien pegadito a la orilla pero bien pegadito de la misma forma que hicimos la primera costura listo miren qué bonito nos queda nuestro bolso la verdad es que súper sencillo costura recta súper fácil miren qué lindo ahora solamente la planchadita para que nos quede súper perfecto y miren la verdad hay nuestro bolso nos queda súper bien ahora yo aquí lo único que pienso es como ponerle como un chunchito para que decorarlo y se lo voy a venir poniendo por aquí si lo quisiera dejar así y listo un brochecito de imán o algo que cierre y eso es todo pero no les voy a dar otra opción que yo pienso que puede ser más bonita para esta bolsa y vamos a hacer esto aquí a formar un triangulito y a los 5 centímetros de nuestro triangulito hacia abajo esto lo pueden hacer de más centímetros dependiendo el grosor que quieran del fondo yo lo quiero de 10 centímetros por lo tanto lo dejo de 5 aquí marco 5 centímetros doblo hacia afuera y ahora voy por mi aguja y por mi hilo y voy a darle unas puntadas para sujetar esta partecita que es mi triangulito y después pues voy a poner algún botón algún moñito yo tengo este moñito que quiero poner aquí y entonces voy a afianzar el moñito también de la misma manera y voy a hacer lo mismo con la otra parte que es igualita o sea vamos a doblar igual 5 centímetros y miren lo interesante es que tenemos una bolsa completamente diferente realizada de la misma manera y todo con costura recta y con hilo y aguja eso es padrísimo y nuestra bolsa nos queda así costura completamente para principiantes un bonito detallito para vender para regalar para nosotras mismas está padrísima ustedes le pueden agregar solamente un brochecito de presión aquí o un velcro porque no lo pueden hacer para asegurarlo y que quede bien fijo de afuera y de adentro está perfecto bueno chicas si les ha gustado este video regálenme un like no olviden suscribirse a mi canal y por favor compartan este video con las personas que ustedes piensen pueden estar interesadas en verlo ya saben que yo les espero la próxima con más de cosa cocina y crea con mamá alba hasta la próxima y me